O sea, los cuadros, pues hay gente que habrá unos que les gusten más, otros que les gusten menos, otros que por el nombre del pintor tengan un valor más alto que otros. En esta subasta, lo que valoro, o sea, y lo que valoramos es... La entrega, la generosidad y el corazón. La entrega, el altruismo, o sea, todos tienen el corazón igual de grande, o sea, ya podían ser Velázquez, Goya, que si lo donan una cosa así, son igual, o sea, para mí son más que Velázquez y que Goya. Estos ahora mismo son todos mucho más. Vuelve a decir los dos nombres, esos que a mí me encantan. El de la página web, para los que pueden... El de la página web, para los cuadros... La página web es subastadearte.com.es Y ahora tú el correo. Y el correo para pujar online, subastacaritasferrol2012.com Bien, bien, yo creo que así lo vamos diciendo, porque tampoco, porque hay quien se incorpora a mitad del programa y entonces dice que no me lo habéis dicho, ¿no? Pero se ha mandado por correo electrónico, o sea, a los que no tienen Facebook, se les ha mandado correo electrónico, que a la vez se mandan a toda su agenda, a la vez a toda su agenda, a la vez a toda su agenda, o sea, y hay mucha gente interesada. Es más, antes de abrir la página web, ya se había recibido en este correo, ya se había recibido un mensaje diciendo, por favor, ¿cómo puedo hacer? Y cuando salieron ya las normas en el muro, ya se le contestó. O sea, va rápido que vuela esto. Sí, ya se le contestó, mira, pues la página web todavía está en construcción, porque falta cuadros que todavía no han llegado, ni fotografías, pero se va a poder pujar así, estas son las normas. Bueno, una mención muy especial, muy especial al casino. Bueno, al casino, por supuesto. Y a Moncho Esperante y a toda la directiva que se han brindado desde el primer momento, y sin ellos no sería esto posible. Pero es que, mira, yo te digo que, bueno, por supuesto el casino, porque además es que, bueno, no ha habido, pero ninguna pega, además les estamos dando que hacer, porque están recibiendo cuadros, y almacenándolos en condiciones, para que no, claro, como sea, están perfectamente cuidados, si están allí. Sí, sí, y bueno, y además es que ese día les vamos a ocupar el día entero. ¿Entero? Y el casino entero, vamos, porque... Además, el día anterior tienen un acto allí, al día siguiente tienen otro. Y por eso, era el único día que se podía, y lo han brindado, pero fenomenal. Y luego también, por ejemplo, esas asociaciones de pintores, bueno, tanto la SAF como el Liceo Europeo de las Artes, pues también se han movido mucho y han, entonces, avisado y se han ocupado eso, pues de llamar a la gente que tienen ellos, de socios y tal, para que también que aportaran obras. Entonces, aquí es que todos, todo el mundo, es que no sé quién queda por unirse, de verdad, ¿eh? De todo el mundo, todo Ferrol se ha volcado en esto. Yo os veo muy emocionadas. De verdad que te ponen los pies de punta. Bueno, y ahora, bueno, y ya seguimos, y seguimos también con Antonio Ruibal, que va a hacer esa subasta encantadora y divertida, los chicos que entran a la mitad, ¿y luego qué? Bueno. ¿Y cuándo calculáis que se termine, más o menos? ¿Esto cuánto puede durar? Bueno, vamos a ver. Desde luego, yo creo que hasta las diez y media o una cosa así, podemos llegar a estar tranquilamente, sí. Entre el descanso, que se retome y que volvamos otra vez, sí, porque calcula, si hacemos ese descanso, sale a las ocho y media, ocho y veinte, ocho y media. Entre que se acaba el descanso, esos diez, quince minutos, que la gente se vuelva a sentar y que se vuelva otra vez a retomar el mismo ritmo, es otra hora y media. Sí, sí. O sea, desde las siete como hasta las once. Bueno. Siete, diez y media. Bueno. Lo dejamos. A ver. Más o menos. Sí, pero eso no va a ser muy... O sea, va a ser ágil. Vamos a intentar que sea rápido. Desde luego, sí, porque no... O sea, hay gente que a lo mejor... Bueno, porque aquí ya cada uno ha ido optando por unas preferencias determinadas y tal. Y a lo mejor, claro, el destaque justo al que prefieren. Es de los que está al final del alfabeto y entonces tampoco podemos dejar que... Pero lo tiene muy fácil, porque si empieza por A el apellido, pues entonces no le queda más remedio que estar a las siete en punto. Claro. Pero si empieza por F, puede llegar tranquilamente a las ocho menos cuatro. Se arriesga, ¿eh? Sí. Si se arriesga que se haya de la otra vez. Sí, pero bueno. No, yo creo que sí, que eso era una cosa importante que supieran. Sí, sí, sí. Pero bueno, va a estar bien. Yo no sé si tenemos alguna llamada. Me parece que de momento no tenemos llamadas. Bueno, de momento no, pero llamen ustedes si quieren, ¿eh? Porque tienen aquí a las niñas que les van a contestar encantadas de la vida o cualquier duda que tengan. Sobre todo, sí, nos interesa saber dudas. Claro. Que tenga la gente porque... Claro, o siquiera alguna duda a alguien. Si alguien quiere preguntar, pues, de lo de internet, de cómo va a ser eso. O sea, estamos aquí para aclarar todas las dudas. Y en este correo se aclararán todas las dudas. Y en el Facebook, en el evento de Facebook también. Y además, que a lo mejor hay cosas que a nosotros nos han ocurrido todavía. Y que a lo mejor, pues, por una duda o una pregunta que haga alguien, oye, pues, eso a lo mejor también es lo importante tener en cuenta. Ya te digo, no somos profesionales. Va todo así, como sale. Y de repente por la noche te despiertas y dices, pujas online, eureka, ya está. Sí, sí, ya lo hicieron. Entonces, mira, si tú es así, bueno, pues, hay que limarlo. O sea, que se va haciendo todo como... No, y saldrá, creo que saldrá todo estupendamente. Lo importante es que vaya mucha gente. El primer objetivo ya está. El primer objetivo ya está. Que era conseguir cuadros, está superadísimo. Sí, sí, ya está. Ahora, el siguiente objetivo es mucha gente que quiera pujar. Mucha gente que quiera pujar. Sí. Y yo creo que, bueno, de momento hay... Pero aquí no es solamente ayudar. Es ayudar, pero es que es ayudar llevándote una obra de arte. Claro. Bueno, es que ahí además es muy variado. Es que los cuadros son... Es maravillosos algunas cosas. Hay cuadros, bueno. Es para llegar y querer todos. Yo diría que animaría a los coleccionistas, porque esto es una oportunidad. Bueno, hay cuadros, hay un cuadro del año 47. Sí, sí, sí. De colecciones privadas. Por eso que yo creo que esto, bueno, los también de ustedes ya saben, los de La Coruña, pues ese día se toman aquí una cervecita en Ferrol. Porque no les va a quedar más remedio. No, es que hay para coleccionistas... Y hay para todo el mundo. Hay grabados del siglo XXI. Hay grabados. Sí, hay grabados, hay acuarelas, hay óleos. Es que es verdad que técnicas, Eva, tenemos aquí. Hay de todo, es que hay de todo. Es que además a mí lo que me hace gracia es que no solamente la técnica, sino hasta los temas. Está siendo todo tan variado, de verdad, que a la gente le va a atraer mucho. Las fotografías también, las fotografías que hay. Hay unas fotografías preciosas, pero muy bonitas. No solamente de rincones de por aquí, sino también, pues a lo mejor más figurativas o más modernas. O sea, yo lo que veo... Escultura también hay. Escultura también. También hay. Sí, y la verdad es que esto ha sido también una buena cosa en un sentido que es tomar contacto con la cantidad de buenos profesionales que tenemos. Yo con el tema ese de fotografía, había algunos fotógrafos que no los conocía, decía, madre mía, desde luego, vaya nivel que hay aquí. Mira, están poniendo algunos cuadros ahora en el fondo. Son impresionantes. Están poniendo algunos. Es que hay cuadros que parecen fotos y hay fotografías que parecen cuadros, porque ya llega un momento que dices tú, ¿esto es foto o es cuadro? Es que no te lo puedes... Es impresionante, impresionante, pero impresionante. Y además, eso también muchos, tamaños también distintos, hay desde más pequeños a de mayor tamaño, entonces, pues, como más fáciles de acomodar en cualquier caso, según el huequito que tenga cada uno, pues bueno. Además, esto tiene una serie de ventajas. Todos son ventajas y ningún inconveniente, porque primero es el tema del arte, pero luego es, como seguramente va a estar todo el mundo, seguramente ustedes, si hay alguna persona que hace tiempo que no la ven, desde luego va a estar en el casino ese día. Es el evento del año, entonces, como dices tú, entonces, esas personas que dicen, uy, pues hace mucho tiempo que no vemos a fulanita, menganita, futanito, pues mira tú por dónde, que hubo un momento para encontrarse y para ver si para decir, oye, pero estamos aquí. Porque yo creo que eso va a ser overbooking. Bueno, y por eso digo también que vayan entonces con tiempo, porque como la entrada es libre, ahí no hay sitios numerados ni nada. Ah, claro, no, y si se quedan en el sitio, porque ahí, ¿qué será más o menos el aforo del salón de arriba del casino? Creo que hasta unos 300 y pico, 400, 300 incluso 400 sillas, ¿eh? Bien, sillas, pero claro, si ya hay confirmados 200, más o menos que van a ir, pues espabílense, es que… No, 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 va a estar muy bien, esperemos que esté muy bien. Y además es… Por lo menos ilusión se está poniendo. Es la antesala del puente. Sí. La antesala del puente. Entonces… Hay gente que puede venir, que ya ha llegado del puente, vamos a pasar el puente, y hay gente que va a pescar justo por el camino, con lo cual puede empujar. Online. Por anticipado online. Claro. Y si llegan a tiempo, no vaya a ser que alguien empuje más alto que ellos, llegar allí y decir, ah, pues sigo subiendo. Sigo subiendo. Bueno, una de nuestras seguidoras del Facebook, Pepa, ¿eh? ¿Verdad, Pepa? Plaga. Nos puso toda contenta que había conseguido billete de avión, que venía. No me digas. Y entonces, allá que se viene para estar aquí el día de la subasta, sí, sí. O sea, que esto está emocionando muchísimos. Sí. Oye, es una manera también de hacer atractiva la ciudad. Pues sí. Porque yo, bueno, ya les voy a adelantar que el próximo día, el próximo miércoles, vamos a dedicar precisamente este programa al turismo, ¿no? Porque nos estamos encontrando con auténticas deficiencias en este momento en cuestión turística, cuando Ferrol es una de las cosas que más le puede ayudar a salir un poco de todo este problema que tenemos, de toda esta crisis, ¿no? Yo, sí. Porque, oye, están cerradas las oficinas de turismo, pero es que ahí tú si quieres y llegas a Ferrol y pretendes un plano, un mapa, un CD, un algo de la ciudad, es que no hay, parece ser que nada. O sea, yo, fijaros, voy a dedicar el programa de la semana que viene a eso y por eso os digo que cosas así también contribuyen un poco a atraer a la gente. Hay una época de Ferrol que es indiscutible, punto turístico de encuentro de mucha gente, que es en Semana Santa. En Semana Santa, sí. En Semana Santa. O sea, que entonces vemos que realmente Ferrol tiene capacidad de tener a gente que venga y con interés, porque además vienen, pero las procesiones no son durante todo el día y durante el resto del día, pues están haciendo turismo por alrededores, que tenemos un montón de rincones. Un montón de rincones preciosidad. Un montón de rincones preciosos. Bueno, pues la meta yo creo que sería intentar eso, bueno, no solo en Semana Santa, sino, bueno, el ir teniendo distintos eventos o cosas que hagan también ese atractivo durante todo el resto del año. Mira, empieza ahora el viernes, precisamente, para mí el acontecimiento cultural, casi internacional, más importante que tenemos aquí, que es el concurso de piano internacional, que es de una categoría impresionante. Y empieza ya el viernes y va a estar prácticamente una semana. Desde aquí aprovecho para decir que ya saben ustedes que las audiciones son en el Jofre gratuitas por la mañana y por la tarde. Y gratuitas y además es que hay auténticos maestros y es una preciosidad. Y se va a cerrar, el concurso este de piano, se va a cerrar con la orquesta, la orquesta filarcónica gallega. Entonces, el último, el último día del concurso. Bueno, pues es otro acto cultural fantástico que está ahí, pero vamos, oye, que de aquí se van al concurso de Santander de Paloma. No, sí. O sea, te quiero decir que la gente es gente de primer nivel y esto estamos hoy en día, tú tecleas o cualquiera de ustedes tecleen. Ferrol, concurso de piano, concurso de piano Ciudad de Ferrol, es un premio internacional de los mejores de España. Que lleva además, ¿cuánto tiempo ya? Muchísimos años, muchísimos. Yo creo que esta es, creo que es la vigésimo sexta edición, 26 años, porque empezó de una manera, pero luego se fue modificando y ahora mismo es una maravilla como está. Entonces, es otro acontecimiento importante. Entonces, fijaros, ese por un lado, la subasta de arte está maravillosa, por otro, estamos rodeados, como decía yo, de belleza por todas partes. Bueno, pero yo sé que estoy viendo una cosa, lo que hablábamos antes, lo del capital humano y tal. En Ferrol hay mucha gente que se está moviendo mucho, pero mucho ya. Mira, por ejemplo, lo de la Fashion Night esa que hacían y tal, y que han tenido también un gran éxito. De hecho, luego se ha repetido, o sea, desde la primera que hicieron ya ha habido más ediciones. Y eso es una serie de personas que están a lo mejor ligadas a negocios o que también tienen empresas y tal, que están dedicándose, dedicando tiempo, mucho tiempo, del tiempo libre que tienen, a intentar organizar, pues, actividades, cosas que atraigan. Para ser atractivo. Sí, 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 sí. Sí, porque no cabe duda que la comarca es una comarca muy grande. Yo, hombre, mi sueño siempre fue el que todo esto se convirtiera en un único ayuntamiento. Yo ya me conformaba con que se unieran Ferrol y Narón, lo digo siempre, porque si se unen Ferrol y Narón, que es que sería lo lógico, aparte del ahorro que nos supondría, es que nos convertiría en la tercera ciudad gallega. Pero es que si unimos toda la ría, o sea, si esto todo fuera Ferrol-Terra, pues seríamos la segunda. Entonces, eso es el potencial. Fijaros la cantidad de gente que hay alrededor de Ferrol y Ferrol como cabecera de comarca, y tú dale algún acontecimiento atractivo y la gente viene, pero encantada. Lo mismo que la gente de la ciudad. Porque yo veo que Ferrol es de los sitios que más responde la gente cuando tú le das algo. Mira, a esto ha respondido. Me perdonéis un segundo que tengo una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante.